Sabes tú cómo el mundo comenzó, cómo Dios con sus manos lo creó. Desde las montañas al inmenso mar, a cada árbol con sus hojas en total. Está en el libro de Dios, ve y ábrelo y míralo. Es una historia que nos llega a todos, la más grande historia que se conoció. Escúchala y escucharás la más grande historia. La más grande historia. La historia del nacimiento. Feliz cumpleaños Jesús. Hace muchos, muchos años, en la tierra de Israel, la gente estaba esperando un evento muy importante. Ellos habían oído la vieja historia que un día Dios les mandaría un nuevo rey. Un rey que los protegiera, les trajera paz y les diera más libertad. ¿Y cuándo llegará el nuevo rey? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos prometieron que vendría. Ellos dijeron que vendría. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Incluso en el palacio del rey Herodes, la gente lo esperaba. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Achum! Pero ¿cuándo llegará ese nuevo rey? ¿Qué fue eso? Nada. Está prohibido hablar. Solo podrás comer pan y agua durante los próximos 30 días. ¡No! 50 días. Pan viejo y duro. Y solo 4 gotas de agua. ¡No! Que sean 3 gotas de agua al día. ¿Y tú qué estás mirando? Luego, un día, en el pueblo de Nazaret, una mujer joven llamada María, tuvo la más asombrosa visita. Un ángel. ¿Quién eres tú? Por favor, no tengas miedo, María. Soy el arcángel Gabriel. Vengo a traerte buenas noticias. ¿Noticias? ¿Para mí? Dios te ha elegido entre todas las mujeres del mundo para que seas la madre de su hijo. ¿Dios me ha elegido? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Para Dios todo es posible. Tendrás un hijo. Él será el hijo de Dios. Y al bebé lo llamarás Jesús. Todo lo que Dios quiera se hará. María amaba a un hombre llamado José. Una noche, un ángel se le apareció a José en un sueño. José, Dios tiene maravillosos planes para ti, María. María va a dar a luz al hijo de Dios. Él será el rey que Dios ha prometido. Ponle el nombre de Jesús y cuida bien de María y del pequeño rey cuando nazca. María. ¡Mi María! ¡Mi María! Dios ha enviado un ángel para que me contara sobre el niño. Te quiero, María. Yo también te quiero, José. Al poco tiempo, María y José se casaron. Justo en la misma época, el emperador de todo el imperio romano, César Augusto, quiso contar a toda la gente que vivía bajo su mandato. ¿Veintisiete? Hay 692 personas del pueblo de Hebrón y 839 del pueblo de Jericó. ¡Súmalos a la lista! Veintiocho, veintinueve, treinta... ¡Me estoy cansando! Envía sirvientes para que cuenten a toda la gente. Se ordenó a todo el mundo que fuera a su lugar de origen para poder ser contado. José tuvo que llevar a María a Belén, que era donde había nacido. Belén estaba muy lejos. Perdone, pastor. ¿Usted sabe si está muy lejos, Belén? Es un largo viaje. Está a más de 100 kilómetros. No te preocupes, María. No lo estoy. Contigo me siento muy segura, José. Como pueden ver, María estaba muy próxima a dar a luz. Gracias, pastor. Que Dios les bendiga. Igualmente. Durante el día, recorrieron muchos kilómetros. Llevamos más de la mitad del camino. Estoy segura que llegaremos a tiempo. Té en María. Está fría y fresquita. Gracias. Estoy sedienta. En la noche, durmieron a la intemperie. La tarde siguiente, ellos vieron una señal. Belén estaba solo a tres kilómetros de distancia. Ya casi hemos llegado. Pronto estaremos cómodos en la habitación de la posada. Esa noche, había muchos viajeros en Belén. ¿Dónde puedo comer bien? ¿Dónde queda la posada? ¿Dónde hay un buen lugar para hospedarse? Buenas noches, gentil hombre. ¿Nos puede indicar cómo llegar a la posada? Por supuesto. Conozco un atajo. Crucen la esquina. Luego suban la colina. Pasen el granero. Luego crucen a la derecha. Luego a la izquierda. Luego dos a la derecha. A ver. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¿Ya llegan? Gracias. De nada. Perdona. ¿Sabes dónde queda la posada? Claro. Está justo al final de esta calle. ¿De verdad? Vaya, perfecto. Gracias, pequeña. De nada. Dios les bendiga. Igualmente. Estaba más cerca de lo que creíamos. Llegamos. ¿Sí? Dejen de empujar. Queremos una habitación para mi esposa y para mí. Eso quieren todos. Tenemos demasiada gente ya. Mi esposo continúa diciendo, sí, sí, sí. Esta noche tendremos que dormir en la cocina. ¿Qué pasa aquí, querida? ¿Qué quiere en una habitación? ¿Qué más? Lo siento. Lo siento. De verdad que no tenemos más espacio. Mi esposa está muy cansada. Nosotros venimos desde muy lejos. Sí, como todos los demás. Y mi esposa está esperando un bebé. Le diré qué puedo hacer. Tenemos un establo aquí detrás. Está lleno de animales, pero al menos estarán bajo techo. Estarán calienticos y será más seguro que dormir a la intemperie. Gracias. Es usted muy amable. Vengan, se los mostraré. Tienen compañía importante. Espero que estén cómodos. Es lo máximo que puedo hacer. Gracias. Estamos muy agradecidos. Vamos a acomodarnos, María. Durante la noche, ocurrió algo maravilloso. Había nacido el bebé, el pequeño hijo de Dios. Llamaremos al niño... Jesús. María y José adoraban a su nuevo hijo. Debo taparlo para que esté calientico y cómodo. El comedero del buey. ¿Jesús puede dormir ahí? Sí. ¡Oh! Entonces el niño Jesús fue puesto en el pesebre. Arropado por el amor y por la protección de Dios, que ahora estaba listo para pregonar al mundo entero el nacimiento del niño. Esa noche, justo en las afueras de Belén, los pastores vigilaban sus ovejas. ¿Cómo puede dejar a su oveja caminar por ahí toda la noche? Debería estar durmiendo. ¿Mi oveja? Esa es suya. Usted debe hacerla ir a dormir. Yo no iré hasta allí por su oveja. Hágase usted cargo. No, usted. ¡No, usted! Mire, no es mucho problema. Solo tiene que ser amable con ella. Eso es todo. ¿Qué quiere decir? Solo dígale que vaya a dormir. ¡Eh, oveja! ¡Vete a dormir! Ven acá, pequeña. Es hora de dormir. Ven, oveja, por aquí. Saludo. No tengan miedo, pastores. Les traigo buenas nuevas que los alegrarán. Esta noche ha pasado algo maravilloso. Aquí en Belén, el Hijo de Dios ha nacido. Es Jesucristo nuestro Señor, el Rey que viene de Dios. Su nombre es Jesús y está acomodado en un pesebre. ¿En un pesebre? ¿Eh? Pueden ir a verlo. Ahora mismo. Es el momento más feliz de la humanidad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Mi paz en la tierra! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿El Rey en un pesebre justo aquí en Belén? Siempre pensé que estaría en un palacio. Vamos al pueblo para ver de qué está hablando el ángel. Vamos al pueblo para ver de qué está hablando el ángel. Acabo de decirlo. Entonces, vámonos. Por ahí. ¿A dónde vas? Vuelve con las demás. No te he dicho que regreses. De acuerdo, pero más vale que te portes. El ángel estaba en lo cierto. ¡Mira! ¿Realmente está ahí? Sí. Hola, amigos. ¿Qué les ha traído aquí? Venimos a ver al niño enviado por Dios. Sabemos de él porque un ángel nos lo ha contado. Luego, varios ángeles vinieron y cantaban sobre la gloria de Dios y la paz en la tierra. El ángel decía que estaba calientico en un pesebre. Tal como está. Es cierto. Lo que el ángel dijo era cierto. El Hijo de Dios. El Rey en un pesebre. El corazón de María se llenaba de dicha mientras los pastores contaban su historia. Ella sabía que su hijo recién nacido era el Hijo de Dios. Mientras tanto, en las lejanas tierras de Oriente, unos sabios que estudiaban las estrellas vieron algo nuevo en el cielo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! Le pido disculpas. No se preocupe. Creo que fue culpa mía. No, no. Fue culpa mía realmente. No estaba fijándome por dónde iba. Estaba mirando a esa estrella. ¡Yo también! ¡Qué coincidencia! ¡Yo también! ¡Yo estudio las estrellas! ¡Y yo también! ¡Y yo! Soy del Lejano Oriente. ¡Yo soy del Cercano Oriente! ¡Yo soy del Oriente Medio! ¿Alguna vez han estado en el Lejano Oriente? ¡Hey! ¡Yuhu! ¡Sabios! ¡Aquí abajo! ¿Por casualidad ustedes no sabrán de dónde puede venir esa estrella tan grande del cielo? ¡Eso mismo nos estábamos preguntando! ¡Nunca antes habíamos visto esa estrella! ¡Es una estrella totalmente nueva! ¡A no ser! ¡A no ser! ¡Que la estrella sea una señal de Dios! ¡Pues claro! ¡Oh! ¡Una estrella de Dios! ¡Eso tiene que ser! ¿Así que la estrella es una señal de Dios? ¡Sí! ¡Ya veo! ¡No! ¡No lo veo! ¿De qué están ustedes hablando? ¡Vea usted! ¡Se ha dicho que una nueva y brillante estrella se vería en el cielo cuando el nuevo rey naciera! ¿De verdad? ¡Mírenla! ¡Ahí está! ¡La nueva estrella brillante! ¡También se dice que si se sigue a esa estrella nos guiará hasta el nuevo rey! ¡Un nuevo rey! ¡Finalmente ha llegado! ¡La estrella es una señal! ¿Entonces la van a seguir a donde vaya? ¡Obviamente! ¡Por supuesto! ¡Claro que sí! ¡A esta estrella vamos a seguir! Por el tiempo que sea tenemos que ir al lugar donde nos guía donde ha nacido el niño escogido Estrella, brillante, brillo de paz y de esperanza Brilla, brilla, brilla en la noche Mira nuestro sueño, el nuevo rey Si la esperan, que vamos a ver Un palacio dorado y lujosa granel Quizás también él brillará Como esa estrella por la eternidad Estrella, brillante, brillo de paz Y de esperanza Brilla, brilla, brilla en la noche Mira nuestro sueño, el nuevo rey Estrella, brillante, brillo de paz Y de esperanza Brilla, brilla, brilla en la noche Brilla nuestro sueño, el nuevo rey ¡Adiós! 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 ¡Sabios, vayan hacia Occidente y traigan las buenas nuevas! Y así los sabios viajaron desde muy lejos de oriente Ellos seguían a la estrella sin quitarle la mirada Y sin saber hacia dónde los llevaba ¡Mira! ¡La estrella está sobre Israel! Deberíamos ir al palacio del rey en Jerusalén El rey recién nacido debe estar allí Perdóneme, Su Majestad Siento mucho despertarlo Pero ha pasado algo inusual Dilo ahora mismo Más vale que sea algo bueno O haré que te encierren Sí, por supuesto, Su Majestad Es que hay unos sabios que vienen desde el oriente Sí, sí, sí Pues bien, dicen que vienen a ver al rey Entonces, diles que pasen Dicen que vienen a ver al rey recién nacido ¿Se puede saber qué dices? Es que se creen que yo he nacido ayer Tal vez creen que ha nacido otro rey ¿Otro rey? Absurdo Ridículo ¿Cómo puede haber otro rey? Y si hay alguien que pretende ser rey Quiero saber quién es Lo va a lamentar Te lo aseguro Sí, Su Majestad Naturalmente, Su Majestad Pero, ¿qué debo decirles a estos sabios del oriente? Diles que se pierdan ¡No! ¡Un segundo! Trae a mis consejeros ¡Y rápido! ¡Consejeros! ¡Consejeros! ¡Vengan aquí! Sí, Su Majestad ¿Qué saben de ese rey que acaba de nacer? Ah, ¿ya ha nacido? ¿Quién ha nacido? ¿El rey? ¡Yo soy el rey! No, queremos decir el otro ¿Qué otro? Del que usted habla ¿Del que yo hablo? Yo no sé nada acerca de ningún rey Excepto que parece ser que todos saben de qué se trata ¿Por qué no se me ha informado? ¡Nadie me ha dicho nada! Pero no sabíamos que ya había nacido ¿Quién? El nuevo rey Ah... Bueno, si son tan inteligentes Entonces, ¿dónde está ese rey recién nacido? Las viejas historias dicen que nacería en Belén ¿Los rumores dicen eso? ¿Lo dicen? ¡Se acabó! Traigan a esos sabios de inmediato ¿Quién les dijo que pararan? ¡Sigan abanicando! ¡Y los demás! ¡Vayan a trabajar! ¡Ah, chum! Su majestad, le presento a los sabios de oriente Rey Herodes, venimos a conocer al rey recién nacido ¿Y dónde oyeron hablar de este rey? Vimos la estrella que Dios puso en el cielo ¿Una estrella? ¿De Dios? Una estrella bellísima Una estrella brillante Una señal de Dios Nosotros creíamos que si la seguíamos nos guiaría hasta el nuevo rey Venimos a adorarlo ¡Ese nuevo rey no está aquí! Entonces, ¿dónde está? ¡Está en Belén! Quiero decir, no estoy seguro Digo... Tal vez ustedes pueden ir... A buscarlo Sí, me interesa Intenten buscarlo ¿Y si lo encuentran? Vengan a decirme dónde está A mí también me gustaría adorar al nuevo rey Es suficiente Cuando los sabios dejaron el palacio Miraron el cielo Miraron el cielo y volvieron a ver la estrella ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Vamos a Belén! Los sabios siguieron la estrella hasta Belén Es por aquí Vamos todos Vamos a ver al rey que acaba de nacer Justo encima del pesebre está la estrella Los sabios sabían que habían sido guiados al lugar correcto ¡Correcto! Venimos de tierras lejanas Para celebrar el nacimiento del rey Podemos pasar ¡Claro! Supimos que el niño había nacido Por la estrella La seguimos hasta aquí Le hemos traído regalos Los sabios le dieron a Jesús oro, incienso y un suave perfume Gracias Gracias a ti Por permitirnos adorar al rey Damos gracias a Dios por su gran sabiduría Nos ha enviado a su hijo Alabemos al Señor ¡Viva el nuevo rey! Alabemos al Señor ¡Viva el nuevo rey! Los sabios no regresaron a contar al rey Herodes La buena nueva sobre el niño Jesús Todos se regocijaron y dieron gracias a Dios por enviarles a su hijo El nuevo rey del mundo La historia de Jesús y sus milagros En la región de Betania había una gran celebración Pero no todos se habían enterado De la extraordinaria noticia acerca del milagro ¡Oh! Con permiso Disculpe ¿Qué ocurre? ¿Acaso no sabe? Un querido amigo nuestro ha fallecido ¿De veras? ¿Entonces por qué todos están felices? Porque él ha vuelto a la vida Eso es imposible Sería todo un milagro Entonces empezaría por creer que Mías no puede hablar ¿Quién es ese hombre? No es un hombre cualquiera Eso se lo aseguro Él se llama Jesús Y es el hijo de Dios Y no te culpamos por no creer lo que decimos Nosotros pensaríamos lo mismo si no hubiéramos visto sus milagros Oh, disculpe Me llamo Pedro Yo me llamo Andrés Ven y siéntate con nosotros Andrés me presentó a Jesús Jesús me agradó desde la primera vez que lo vi Pedro le contó al forastero Que unos días después de conocer a Jesús Fueron invitados a una boda María, la madre de Jesús También se encontraba allí Habitat de la fiesta El novio se dio cuenta de que quedaba muy poco vino De terminarse el vino La fiesta se acabaría pronto porque no había más de beber Ya no tienen más vino ¿Hay algo que puedas hacer por ellos? No queda mucho tiempo para decirles quién soy Sí De acuerdo Haz lo que te ordene, por favor Ve y llena de agua seis tinajas vacías Luego sirve el agua a los invitados a la boda ¡Ah! ¡No puedo creerlo! Este es el mejor vino que he probado hasta ahora El novio no sabía de dónde provenía el vino Pero Andrés y Pedro sí lo sabían Ese fue su primer milagro Pero podría tratarse de un truco ¿No lo creen? No Definitivamente no se trató de un truco Lo vimos con nuestros propios ojos Y eso fue sólo el comienzo de sus milagros Como la vez que salimos a pescar Pedro le contó de aquella vez que Jesús estaba predicando acerca del reino de Dios Ante un gran número de personas Los saludo de nuevo Por favor No empujen No empujen No empujen ¿Podría ir con ustedes? Por supuesto Vamos mar adentro Jesús se quedó Jesús se quedó unos minutos en la orilla hablando con la multitud Y luego dijo Pedro Vamos a pescar a alta mar Pero Jesús Hemos pescado en vano toda la noche Y no hemos tenido suerte Eso fue antes Pero ahora arrojen sus redes al mar Y veamos si pescan algo Lo que tú digas Jesús Las redes están a punto de reventar Necesitaremos otra barca Adiós Esto es fantástico Tenemos muchísimos peces Muchísimos Pedro, Andrés Dejen de pescar Es suficiente ¿Cómo? Vengan conmigo Y les enseñaré a ser pescadores de hombres Andrés y Pedro dejaron sus trabajos Abandonaron la pesca para estar con Jesús Y aprender sus enseñanzas Tiempo después Conocieron a Santiago y a Juan Quienes también se unieron a Jesús Ellos se convirtieron en los mejores amigos de Jesús Y los seguían por doquier Para predicar sus enseñanzas Fuimos sus primeros seguidores Sus discípulos Estos son Santiago y Juan Entonces El bote cargado de peces ¿Fue otro milagro? Así fue Sí, así fue No sé Quizá Jesús tenía dote de pescador Como verán También soy buen pescador Oh, pero eso fue solo el comienzo Después hubo muchos más milagros Ellos son Felipe Y Tomás Ocurrió que un día Jesús estaba predicando en casa de un amigo Y Santiago contó Que la casa estaba llena de gente Que había ido a escuchar a Jesús No podremos acercarnos Para que cure a nuestro amigo Tal vez haya otra forma de entrar Y recuerden Por medio de la fe logran lo que quieran ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿No acaso no llevan? Márchense No, espera ¿No te das cuenta de todos los esfuerzos Que han hecho para poder entrar a la casa Con su amigo? ¿Qué va a pasar ahora? Las cosas malas que has llegado a hacer en tu vida Ya no importan Te absuelvo de tus pecados ¿Qué? Jesús no puede perdonar a este hombre Todos sabemos que solo Dios puede perdonar a los que hacen el mal ¿Quién se cree que es? Cuando yo digo perdono tus pecados No hay manera de verificar lo que he hecho Cierto Cierto Muy cierto Pero verán mi poder Si también curo a este pobre hombre enfermo Ponte de pie Para que vayas a casa Gloria a Dios En verdad Este es el Hijo de Dios Si Jesús puede curar a este hombre Entonces puede perdonar nuestros pecados Es el Hijo de Dios Miren Jesús me ha sanado Entonces aquel hombre y sus amigos Dieron gritos de júbilo Y se marcharon entonando una canción Parece un milagro Pero tal vez aquel hombre engañó a Jesús Y no estaba enfermo de verdad ¿Qué ocurre? ¿Acaso alguien no cree en los milagros de Jesús? Él piensa que son solo trucos Hace poco usted decía que era muy buen pescador Una vez capturó a un pez así de grande ¿Alguna vez ha intentado calmar una tormenta? Nadie puede hacerlo Sucedió en una ocasión Cuando estábamos navegando por un lago Estoy cansado y necesito dormir un poco ¡Jesús! ¡La tormenta está hundiendo nuestra barca! ¡Toma este lazo y álalo con fuerza! ¡Ya está hundiendo! Calma No se muevan ¿Vieron eso? Sí Pedro ¿Qué poca fe tienen ustedes? No hay por qué temer si están conmigo Es un milagro Hasta el viento y las aguas lo obedecen Yo, yo no sé qué decir Es difícil de creer lo que me dicen Si tan solo pudiera verlo con mis propios ojos Visto los milagros Milagros del Señor El agua Jesucristo en vino convirtió Ver es creer, creer es comprender Mira en tu corazón y hallarás la fe Creo en el agua Jesucristo en la fe Todos los milagros, milagros del Señor Las redes de mi barco De peces las lleno Da pan a los hambrientos y enfermos el sanó Cuando vino en mi interior Creo en el Señor Creo en los milagros Creo en Jesucristo Creo en los milagros Dios está conmigo Dios está conmigo Siempre estarán en nuestro corazón Esos hermosos milagros De nuestro Señor Yo sé que los milagros existen Y no lo puedo nunca dudar Tus ojos tan sinceros no mienten Tal vez ahora renazca la fe Milagros siempre he visto Milagros del Señor Milagros del Señor Por eso llevo siempre a Dios En mi corazón Creo en los milagros Creo en Jesucristo Creo en los milagros Dios está conmigo Siempre estarán en nuestro corazón Esos hermosos milagros De nuestro Señor Creo en los milagros Creo en Jesucristo Creo en los milagros Dios está conmigo Siempre estarán en nuestro corazón Esos hermosos milagros Dios está conmigo 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 Los discípulos le contaron entonces de aquel día cuando Jesús fue abordado por dos hombres ciegos. Jesús, por favor, sánanos, por favor. ¿Ustedes creen que en verdad yo puedo devolverles la vista? Claro que sí. Hemos oído hablar de ti. Tú eres el verdadero Hijo de Dios. Sabemos que puedes devolvernos la vista. Lo que crean que puede pasar, así pasará. Solo tengan fe. Conserven la fe. Primero, lo único que veíamos era la oscuridad. Ahora podemos ver. La bella luz del universo. ¡Qué extraordinario milagro debió ser aquel! Por favor, continúen. Los discípulos luego le explicaron que entre más sabía la gente acerca de Jesús, más ansiosos estaban de aprender sus enseñanzas. Tal como ocurrió aquella vez en Galilía, cuando se dirigió a una mochedumbre de más de cinco mil personas. Era un día maravilloso. Parecía un sorprendente día de campo. ¿Podemos irnos todos a casa para comer algo? Pero, Pedro, aún tengo tantas cosas que contarles. Felipe, ¿dónde podemos conseguir suficiente comida para todos? Se necesitarían ocho meses de trabajo para comprar la comida de una mochedumbre como esta. Jesús, encontré a este niño. Tiene cinco trozos de pan y dos peces. El niño amablemente le entregó su comida a Jesús. Después de bendecir la comida, Jesús se la dio a sus discípulos para que la repartieran. Era tan poca comida, pero alcanzó a llenar todas las cestas que tenían, y no paraba de llenarlas. Y cuando todos habían comido, recogieron lo que quedaba, y se dieron cuenta de que aún había comida para llenar todas las cestas. Jesús había obrado otro milagro, pero el día aún no se había acabado. Después de tan maravilloso día de campo, Jesús envió a sus discípulos de regreso al lago. ¡Con fuerza! ¡Miren! ¡Hacia allá! ¿Qué es? ¿Un fantasma o qué? No teman. He venido para ayudarlos. Jesús, ¿está bien si camino hacia ti? Adelante, Pedro. ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡No puedo caminar sobre las aguas, Jesús! ¡Ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Eres el Hijo de Dios. ¿Por qué te hundiste, Pedro? Porque en ese momento perdí mi fe Yo no creía del todo en Jesús O en lo que estaba haciendo Pero Él me mostró cómo hacerlo ¡Saludos, Tadeo! Por las cosas extraordinarias que han pasado Jesús debe ser el verdadero Hijo de Dios Pero aún no te hemos contado de uno de sus más asombrosos milagros Santiago le contó De aquella vez en la cual Jesús se enteró De una muy mala noticia Sobre su amigo Lázaro Lázaro ha fallecido ¡Oh, qué tristeza! Lo sentimos, Jesús No se preocupen, amigos Aunque Él está muerto Voy a devolverle la vida Y cuando lo haga Les ayudaré a tener fe en mí Encontraron a las hermanas de Lázaro Aguardando a la entrada del sepulcro ¡Jesús! Seguro Lázaro no hubiera muerto si hubieras estado aquí Marta El que cree en mí aunque haya muerto Vivirá para siempre Solo espero que ustedes recuerden estas palabras Sí Lo creo porque sé que eres el Hijo de Dios Entonces retiren esa piedra Padre Haz que la gente vea que me has enviado Para dar el regalo de la vida Lázaro Sal de ahí Entonces Jesús debe ser el Hijo de Dios Pedro le contó al forastero El más importante y extraordinario de los milagros Sucedió tres días después de su propia muerte Aquel domingo Juan y Pedro se dirigieron al sepulcro donde yacía Jesús Pero él había desaparecido Había vuelto a la vida Más tarde Jesús visitó a sus discípulos Primero lo vieron a la orilla del mar Bien y ahora que debemos hacer Deberíamos convertirnos de nuevo en pescadores ¿Qué más podemos hacer? No hay peces en el mar Hemos pescado toda la noche y aún no hemos atrapado pez alguno Hola ¿Han atrapado algunos peces? Ni siquiera uno Intenten de nuevo ¿Pero cómo maestro? ¿Qué hacemos? Yo no entiendo Arrojen su red por el costado derecho de la barca ¡Ey! ¡Miren! ¡Es Jesús! ¡Pronto! ¡Vamos hacia la orilla! ¡Adelante! ¡No puedo esperar! Buenos días, Pedro Llama a los demás Comeremos pescado al desayuno En total, Jesús ha permanecido 40 días con nosotros Y nos ha predicado sobre el reino de Dios ¡Qué maravilloso! Si tan solo yo pudiera... Pedro, aquí estás Les doy mis bendiciones Y ahora ha llegado el momento de regresar al cielo Para reunirme con mi Padre Es tiempo de que recorran el mundo para hablar a todos acerca de mí Recuerden, siempre estaré con ustedes a través del Espíritu Santo Ya debemos marcharnos, amigo mío Nos iremos a Jerusalén para emprender nuestro trabajo de por vida Hablar de Jesús a otras personas Recuerde lo que le he dicho el día de hoy Y crea en los milagros de Jesús Yo creo Yo creo Yo creo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!